Star Renegades en 60 segundos. En Star Renegades nos pondremos al control de un grupo llamado Los Renegados, que intentarán hacer frente a Imperium, una fuerza que va desbastando todas y cada una de las dimensiones donde aparece. Pudiendo elegir entre un elenco de personajes distintos, formaremos nuestro grupo con tres de ellos, y nos lanzaremos a la batalla donde, a través de varios planetas, formados a su vez por zonas, nos tendremos que ir enfrentando a todos y cada uno de los enemigos en combates por turnos. Ataques ligeros, normales, pesados, de distintos elementos, golpes críticos, retrasos, interrupciones, rapidez a la hora de lanzar el ataque, son algunas de las muchas cosas que tendremos que tener en cuenta en estos combates de estrategia pura. Cada tres combates, nuestros personajes entrarán en un campamento donde podrán entablar relaciones entre sí. Una vez muertos, volveremos a nuestro campamento base donde daremos por perdida esa dimensión, y nos lanzaremos a intentar salvar la siguiente, no sin antes adquirir nuevos personajes, mejoras y demás, que nos ayudarán a llegar más lejos la próxima vez. Al fin y al cabo, mañana será otro día.